El pasado 23 de noviembre, o sea el sábado, a las 20.29 se registró un sismo y un sismo de magnitud 5.1 frente a las costas de Oaxaca y a partir de este sismo se desató o se desarrolló, permitan, voy a usar los términos con mucho cuidado, se desarrolló una secuencia sísmica después de este sismo de 5.1 frente a las costas de Huatulco allá en Oaxaca, en la costa oaxaqueña. Se desencadenó pues una serie de eventos menores en intensidad y con pocos minutos entre uno y otro. Al principio el Servicio Sismológico Nacional se refirió a esto como réplicas. Sin embargo, después se ajustó la información porque si hubieran sido réplicas estas no hubieran sucedido con tanta variabilidad de profundidad y de distancia, por lo que después de estos eventos del pasado sábado, que contabilizados ya son 24 hasta la mañana de ayer domingo, los expertos, los geólogos observaron que la mayor distancia entre los sismos había sido de 42 kilómetros de noreste a suroeste. ¿Qué marca eso? Que digamos que para tratarlo de explicar de una manera gráfica, que en una línea de 42 kilómetros de norte a sur, por decirlo de una manera, se registraron estos eventos uno detrás de otro, 24 en total. Los sismos ocurridos la noche del sábado, estoy dando lectura a información de especialistas analistas de estos fenómenos de sismos. Los sismos ocurridos la noche del sábado deben mantener nuestra atención, ya que los epicentros se encuentran a más de 20 kilómetros de distancia entre ellos, por lo que a pesar de que se podría tratar de réplicas del mismo evento inicial, por la distancia y diferencia entre sus profundidades parece ser originados por una tensión regional entre la placa norteamericana y la placa de Cocos. El área sísmica en donde se han originado pertenece a la brecha de Tehuantepec, que es donde se liberó la mayor cantidad de energía acumulada con el terremoto del pasado 7 de septiembre de 2017, por lo que estos eventos podrían indicar un sismo futuro de magnitud 6.6 y 6.8, y este no debería ocurrir en más de 70 días, a partir de lo que pasó el sábado anterior. La otra mitad de esta zona no ha liberado energía, que es una zona que va de San Pedro Pochutla a Salina Cruz, o sea, más hacia el sur. Y aunque no se debe descartar un sismo en esta área, se ve poco probable que pueda suceder, aunque la energía acumulada en los 170 kilómetros de la brecha de Tehuantepec, podría desencadenar un sismo desde hasta 8.1 magnitud. Entonces, a ver, ¿qué información estamos recopilando? De especialistas que están analizando datos que sí sucedieron el fin de semana pasado. Para quienes nos vieron en redes sociales, para quienes nos siguen en redes sociales, ahí está toda la información, están las gráficas publicadas de los sitios oficiales del SACSMEX y del Servicio Sismológico Nacional. Una secuencia sísmica ocurre cuando varios sismos de similar magnitud se registran en lo que parece dibujar un área de ruptura. Todo parece indicar que estos sismos, lo que estarían anunciando, según los especialistas, es que un área de la placa abajo de la brecha de Tehuantepec se rompió o se está rompiendo. Entonces, no es ni para alarmarse, ni para salir corriendo, todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a revisar nuestros protocolos, volver a revisar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros familiares. ¿Qué pasa si ahora mismo, mañana, o en 70 días, o en 7 días, o en 7 meses, o en 7 años, vuelve a temblar? Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer, tener nuestro protocolo, saber a dónde tenemos que acudir, con quién tenemos que acudir, qué es lo que tenemos que hacer, en fin. Durante la emergencia y después de la emergencia. Eso es lo que tenemos que saber hacer a partir de que, recordemos, vivimos en un país de alta sismicidad. Vivimos en una zona altamente sísmica. Esa es nuestra realidad. No la neguemos, no hagamos de ello, pues, información incorrecta. Actuar a tiempo y tenerlo claro podría salvar nuestras vidas. Y esa es la intención de compartir la información con ustedes. Si pasan ustedes por www.cidnoticias.mx, van a encontrar ustedes la información completa y particularmente el estudio científico de quienes están haciendo este alertamiento de información. Espero sea de utilidad. Gracias por ver el video.